No diga nada si usted ni sabe Mejor no hable si usted ni sabe Menos la bla 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 Desde los 12 años aprendiendo que en la calle hay feria Buscar maneras pa' olvidarme de la miseria Noches de amargura por la vida de lo que era Tener lo que yo quiera, mi vida callejera Escuela pandillera de la vida mera mera Ansina fue mi infancia pero mi infancia fue en vano Con mis con balones yo con el pomo en la mano Bien avionado, bien elevado Y lo recuerdo chido porque chido le ha pasado Estoy en donde estoy porque yo me lo he ganado Estoy en donde estoy porque yo me lo he jugado Estoy en donde estoy porque yo me lo he rifado No diga nada si usted ni sabe Mejor no hable si usted ni sabe Menos la bla 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 Calle este ni sabe Menos la bla 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 Calle este ni sabe No diga nada si usted ni sabe Mejor no hable si usted ni sabe Menos la bla 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 Calle este ni sabe Menos la bla 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 Calle este ni sabe Pelo tinto y caga palo, se transforma bien drogado Anda hablando solo, anda todo alucinado Mira mil demonios, trae una razón del diablo Buenas con tu chalupa, sexo con tu contrato De eso ni sabe, ni en su mente cabe Que puedo matarlo porque ya me puse grave Usted ni sale, de mi calle no sale Yo soy el dentista, mano, flacuete y mi bate Cállese los hico puto, si usted ni sabe, ni sale No sabe nada de nosotros, yo, mis pinches locos Todos mis pinches demonios, calle solo matamos No diga nada si usted ni sabe Mejor no hable si usted ni sale Menos la bla 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 Cállese ni sabe Menos la bla 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 Cállese ni sale No diga nada si usted ni sabe Mejor no hable si usted ni sale Menos la bla 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 Cállese ni sabe Menos la bla 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 Cállese ni sale ¡Ey!